Flor Vigna surgieron fuertes rumores, la actriz, la cantante Flor Vigna acusaron a Flor Vigna de serle infiel a Luciano. Castro con su productor Ángel de Brito reveló los verdaderos motivos por los que Flor Vigna abandona el Bailando 2023. Flor Vigna publicó un vídeo hablando de Luciano Castro y Nico Cchiato y estallaron los memes Luciano Castro rompió el silencio y habló sobre su vídeo íntimo con Flor Vigna Noticias Arlañán y Moreno Ocampo, distinguidos por el juicio a las juntas Maricler Latin Grammy 2023, María Becerra dominó la alfombra roja con un increíble diseño argentino hecho a mano. Caras confirmaron el panel completo del debate de Gran Hermano 2023 para brisas estamos probando el nuevo Audi A3 compartí esta. Nota Flor Vigna y Luciano Castro forman una de las parejas más consolidadas en el medio. Pero recientemente surgieron fuertes rumores acerca de que habrían puesto fin a su relación y que la actriz habría iniciado una nueva con su productor musical. Estos rumores fueron desmentidos y ahora la cantante habló sobre su noviazgo con el actor. La cuenta de Instagram de Gossipiame subió una foto de la bailarina muy cerca de King, su productor musical, Pochi escribió, bueno, me dijeron que la habían visto a los chapes con King, su productor musical. La persona que sacó la foto me dijo, llegué tarde a capturar. Después Pochi declaró, obvio, le. Consulté a Flor Vigna y me dijo que nada que ver, que solo tienen la mejor onda. Él tiene su novia y ella está enamoradísima de Lucho. Luego la dueña de la cuenta de Instagram posteó, ha pedido de parte, aunque ayer lo desmentí, es falso lo que conté en potencial de Flor y su productor. Esto llevó a que sus seguidores se pregunten sobre el estado actual de la relación entre los actores. En socios del espectáculo. Flor Vigna declaró, bien, Lucho está con mil cosas. Ahora se va a estrenar a Mar del Plata y está ocupado con los nenes y con su hijo mayor. En respuesta a la pregunta del reportero sobre el estado de su relación. Tenemos una pareja así, libre. Tratamos de que cada uno cumpla primero consigo mismo. Yo estoy muy enamorada de él, concluyó Flor Vigna, desmintiendo cualquier rumor de separación o nuevos romances. Af.